Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer una cubierta orgánica dentro de Revit. Para ello nos iremos a Familia y aquí seleccionaremos Modelo Genérico Métrico Adaptativo. Aquí nos iremos a Referencia, Punto y seleccionaremos esta opción de boceto. Crearemos uno al centro y le daremos en Convertir en Adaptativo. Nos iremos a Definir, seleccionaremos la herramienta de rectángulo y esta opción de boceto, Definir. Y crearemos un rectángulo más o menos por aquí. Lo vamos a alinear, pondremos candado, acotaremos del centro a la línea y al centro, de línea a línea y de abajo a arriba. Cambiaremos la escala un poquito, aquí daremos EQ, crearemos un parámetro y pondremos Ancho, otro parámetro aquí y le llamaremos Altura. Nos iremos a Tipos de Familia, en Altura daremos 500, por ejemplo. Y en Ancho daremos 350, aplicamos y aceptamos. Nos iremos a Nuevo, Familia y aquí seleccionaremos Modelo Genérico Métrico Adaptativo. Referencia, punto, pondremos uno por aquí, le daremos en Convertir en Adaptativo, cargaremos esto en el proyecto y pondremos este rectángulo en nuestro punto. Lo moveremos hacia el centro y crearemos una copia múltiple, quitaremos Restringir y crearemos una copia de esto 12 veces. Seleccionaré todos, esto será con ayuda de Control y clic, tanto en el rectángulo como en el punto. Perfecto, daremos en Crear Forma y se nos ha creado un bloque de rectángulos. Que es lo curioso aquí, que si seleccionamos uno y movemos sobre el eje X o Y, se deformará la figura. Lo mismo si hacemos sobre el eje Z, asignaremos un material a esto. En este caso, como quiero que mi cubierta sea de madera, crearé un nuevo material que se llame Madera Panel. Me iré a Biblioteca de Apariencias, Madera y aquí seleccionaré este Abedul, por ejemplo. Nos vamos a una vista realista. Perfecto. Aquí cambiaré la escala un poquito, pondré 500 por 500. Me iré a Nuevo, Proyecto, Plantilla Arquitectónica. Revisaré que mis unidades estén en metros. Crearé un plano de referencia, esto con P, y crearé 5 copias. Me iré a una vista en alzado sur. Modificaré mi altura, en este caso le daré 4 metros. Masa y emplazamiento, masa in situ, aceptar. Seleccionaré una línea. Aquí hay algo que falla. Me iré a nivel 1, ahora sí. Y seleccionaré alzado sur. Hay que recordar la opción de línea que creamos. Y ahora sí, abrir vista. Muy bien. Aquí iré creando una superficie más o menos curva. Esto que estoy creando es mi cubierta. Estos puntos los podemos deformar para modificar la curvatura de nuestra cubierta. A mí me parece que se ve bien. Ahora sí, a nivel 1 iré copiando esto. De manera paralela sobre los 5 planos de trabajo que creamos previamente. Me iré a una vista 3D. Y crearé forma sólida. Voy a dividir la superficie. Mi número ponde 20. Y 12 fue el número de piezas que creé previamente en la familia. Aquí asignaré notos. Ahora sí, vuelvo a mi familia. Archivo, guardar como, familia. Hay que recordar que siempre que creemos una familia tenemos que guardarla. Esta nos servirá para usarla en distintos proyectos posteriormente. Cargaré en el proyecto. Me iré a una vista 3D. Y aquí me iré de punto en punto. Para esto fue que nos sirven los nodos. Aquí pondré 11. Muy bien. No consideramos la parte inferior que también iba a contar, pero bueno. Ahora sí, seleccionaré repetir y se ha creado mi cubierta. Lo visualizamos un poco. Lo visualizamos un poco. Crearé un fondo Activaré las sombras En el caso del fondo será un fondo degradado Y es de este modo como se crean las superficies orgánicas dentro de Revit Espero este video te haya servido Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!